¿Y qué pasa fanboys de Xenichoroines soplamando sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like porque creedme amigos, esta noticia es increíble pero antes de empezar con el vídeo tengo que comunicaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal todos aquellos que queráis apoyar el canal y haceros miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas en el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí, muchísimas gracias a Zeus B. Chino ahora sí amigos, empezamos con la increíble noticia y es que atentos amigos, atentos amigos porque Microsoft ha sorprendido a todos los usuarios de Xbox con la noticia de hoy y es que atentos amigos porque los videojuegos tanto del X-Cloud como también de la forma de poder jugar vía consola, streamer como el vídeo que os hice el otro día el hecho de que podemos jugar a través del juego remoto con nuestra videoconsola pues atentos amigos porque Microsoft ha hecho algo muy grande por los usuarios de Xbox y por fin ha añadido controles táctiles a las pantallas de sus videojuegos y atentos amigos porque estos son la lista de videojuegos que ahora son compatibles con estas pantallas y controles táctiles Minecraft Dangerous New Super Lucky Style Hot Shot Racing Wakamele 2 ¡Buah! ¡Qué juegazo es ese videojuego! Take My White Killer Instinct Streep of Rage 4 Slight the Spied Undermint Y Hate Brain Sinua Sacrifice Madre mía amigos La verdad es que lo de Microsoft O sea, sinceramente, de verdad os lo digo Es increíble O sea, no he visto una compañía, ¿vale? No he visto una compañía del mundo de los videojuegos La cual haga cosas tan grandes como las que está haciendo Microsoft para sus usuarios de Xbox Es algo extraordinario, algo increíble amigos Algo, se nota, sinceramente, se nota mucho El esmero, el cariño que tiene Microsoft y sobre todo Xbox con sus usuarios La verdad es que todas estas noticias son algo extraordinarias amigos Y es que claro, hay mucha gente, ¿vale? De hecho tengo amigos los cuales pues me han comentado que Al igual necesitaban comprarse un control o un adaptador Para poder jugar a los videojuegos vía streaming a través de su móvil o su tablet, ¿no? Y hay gente, ¿vale? Pues que a día de hoy pues sinceramente pues no tiene dinero, ¿no? Quizás a la hora de comprarse un control o un adaptador, ¿vale? Porque algunos tienen un precio bastante elevado Bien, es cierto, ¿vale? Que algunos de estos periféricos, ¿vale? Son algunos, son económicos Pero el hecho de que ahora Microsoft haya añadido esta opción La cual incluye controles táctiles, ¿vale? Pues muchísimo mejor para todos aquellos usuarios Que ya no tendrán la obligación ni la necesidad de tener que comprarse Un adaptador, ¿vale? O un control o un periférico en el cual, ¿vale? Tenga que gastarse dinero para poder utilizar esta función Para los usuarios de Xbox Queda claro, obviamente, que si juegas con un control físico, ¿vale? La experiencia de jugador va a ser muchísima, muchísima mejor, ¿vale? O sea, va a ser una experiencia mucho más fluida en este sentido Pero la verdad, amigos, es que esto, ¿vale? El hecho de que ya tengamos la opción El hecho de que ya tengamos implementado Los controles táctiles en la pantalla, ¿vale? Pues nos da, nos da mucho changel en este sentido, ¿vale? Porque puede ser que tu periférico, tu control o lo que sea Te se rompa Entonces, ahora, gracias a que Microsoft ha añadido esta nueva función, ¿vale? De tener los controles táctiles en tu pantalla Tú vas a poder jugar siempre a los videojuegos de tu Xbox A través de tu smartphone Y sinceramente, amigos, esto es una auténtica pasada Y esto solamente es posible gracias al equipo de Xbox Y gracias a que Xbox y sobre todo Philanaconda Spencer Está haciendo un trabajo estupendo, increíble, magnífico por sus usuarios Todas estas cosas y todas estas nuevas funciones son totalmente gratis, amigos O sea, no tienes que pagar ni un céntimo más Y eso, amigos, solamente sucede con Xbox La verdad es que desde aquí, en serio, es que estoy alucinando Estoy alucinando de verdad Nunca había visto un trato tan bueno Cara al usuario Cara a que te sientes arropado O sea, te sientes varioso con esta compañía, ¿vale? Y te das cuenta que realmente para ti, para Xbox en este sentido O sea, realmente le importas, ¿vale? Como usuario, como jugador Y sinceramente, esto, amigos, es muy grande Y es muy varioso, ¿vale? Y esto no lo encuentras en ninguna compañía que no sea Microsoft y Xbox La cual es una compañía que siempre está mirando por los usuarios Que siempre está escuchando el feedback de sus usuarios Es algo muy grande, amigos Es algo muy grande lo que está haciendo Xbox, ¿vale? Por toda su comunidad Por toda su familia de Xbox Sinceramente, la verdad es que desde aquí quiero dar muchísimas gracias Gracias al gran trabajo y a la gran gestión que está haciendo Phil Anaconda Spencer Ahora, amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Sin antes agradecer de verdad, de corazón Todos vuestro apoyo Muchísimas gracias por haceros miembros del canal Y apoyar el canal Empezamos por Zeus Bechino Y y unas palabras chinas que no sé qué significan Brian Reyes Todo en 5 minutos Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Ruiz Zotaigumeme Oscar Javier Aldair También tenemos a X0 Vamos a ver al siguiente miembro del canal, ¿vale? Lo tenemos aquí Tenemos también a X02340X Axel Yusen Adam Dimation 23 Emiliano Verdugo José Julián Alan Tastigamer Cos Código Jorge Romero Iz Goss Alex Gallegos Jona YT Oscar López Auset MR El Pingüino Cero Alejandro Alvarado Jonathan Flores Linker XD Abraham Chávez Carrotuno Pixel KJC Price Alon Francisco Serrano Josh Moffer Agnalogías Enpai Jacob Torres Ángel Alfonso Tobías Santiago Mirario Leonardo Barrabaja García 3-4-8-5 Adrián Trejo Carlos Axel Bastres Kim Foxo Kamikoro Ha Sebastián Morales Sebastián Ubu Rafa Ramírez José Alán Castro Leo Roldán Ángel Alba Goku Son Dani Kinga Anuar Valenzuela Andrés Gameplay Alberto Montero Becken Pancho en la red Alma en pena 666 Javier Morales Don Gato González The Jesus Prof Jesús Nova Taichi Yagami Pogo Party Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Edel Ranger Chirerit The Last of Us Mordo Sario Sial Dizemprey Isaac Soto Fernando Mostajo Chris Dani Fabián XT Roger García Lalo Sempahubu Hadi Crack David Anthony 13 Juan JC Luis C Rodríguez Miguel XT 117 Nelson Meza Fiayo Ber Yepes Miguel Echenique Ángelo Jason Víctor Israel López Gabriel Escalante Sergio Mauro De Sales Kupecar Y Martínez Herazo Alán Desde aquí Muchísimas gracias A todos los miembros Del canal Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sonic Heroines Sopramandos Y sobre todo Viva Phil Anaconda Spencer Anaconda Spencer Anaconda Spencer Spencer Anaconda Spencer Spencer